Hace unos años atrás, Luis Díaz Ferrales lograba solo 75 latas de café por campaña, pero actualmente alcanza alrededor de 300. Perteneciente a la CCS Abel Santa María, es de los que ha renovado las plantaciones de su finca ubicada en la comunidad de La Guira de Bartolomé Mazó. El incremento tiene que ver con la aplicación de la técnica de injerto y la forma de siembra. Antiguamente, estos cafetales estaban a favor de la pendiente, lo que provocaba una rápida degradación del suelo por los arrastres de las aguas superficiales. Ahora, las matas están sembradas en forma curva a nivel, favoreciendo el estado de la tierra y, por tanto, la sanidad de la planta. Aunque las persistentes lluvias en 2018 retrasaron la floración del café arábico y el inicio de la campaña se le dilató a Luis, ya él y sus tres hijos comenzaron a entregar el grano a la despulpadora de Boca del Salto. Hasta allí piensan enviar unos 3.800 kilogramos de café. A la par, trabajan otros renglones productivos para aportar al programa alimentario en Bartolomé Mazó. Pensamos seguir aumentando el parque apícola, así como también he sembrado frutales, entre ellos mandarina, aguacate, naranja, guanábana, la chirimoya, coco, entre otros. De manera general, la CCS Abel Santa María tiene 28 hectáreas dedicadas al café, de las cuales el 85% están completamente renovadas. Los rendimientos previstos para la actual campaña superan los 266.000 kilogramos que serán procesados en la despulpadora Boca del Salto, reconocida el pasado año como el mejor centro de beneficio húmedo en el país. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.